Hola a todos, soy Carmen Vallejo, alumna de tercer curso del grado simultáneo de la Escuela Fray Luis de León y hoy voy a hablaros de una de las actividades que organiza la escuela, que es coro, a la que yo me apunté el primer año de mi carrera y en el que ya llevo tres años. Os lo recomiendo porque así no relaciona solo la universidad con los estudios y además es una buena manera para conocer gente que también está estudiando lo mismo y a nivel personal yo me apunté porque llevaba años queriendo formar parte de un coro y no sabía si me iba a gustar o no y al final pues me gusta mucho y por lo menos no me quedé con las ganas. Ensayamos generalmente los lunes de ocho y media a nueve cuarenta y cinco y como veis no te quita mucho tiempo y además al ser lunes es como que empiezas con más ganas la semana. Somos unas 20-30 personas de todas las edades y no solo de la escuela Fray Luis de León, también de la UBA, pero mayormente es gente de nuestra edad y también practicamos técnicas vocales, técnicas de respiración y como maestros yo creo que esta es una de las grandes ventajas de apuntarse a coro porque tenemos que utilizar constantemente nuestra voz y estar en saber estos trucos para tratar lo mejor posible nuestra voz. Os cuento un poco lo que hicimos el primer año en coro, de los primeros días de ensayos a votación entre musicales, canciones clásicas, canciones Disney. Salió a hacer un mini concierto de canciones de musicales y Disney en el centro cívico, en un centro cívico de Parque Sol con vestuario y todo muy preparado, la verdad es que estuvo muy bien y luego también en Navidad se suele hacer el repertorio de canciones de Navidad en la escuela Fray Luis de León. Si tenéis alguna duda también podéis entrar en la página web de la escuela que si vais al apartado de alumnos aparece un apartado en el que pone correo y podéis escribir ahí un correo y si creéis que os puede gustar y si no sabéis si apuntaros o no yo diría que os animarais porque no perdéis nada y se aprende un poco.